Y hola mi nombre es Sofuri y estamos en Fortnite Battle Royale Hoy os tengo que hablar sobre la skin que se desbloquea cuando has completado todos los desafíos ocultos Y sobre el nuevo modo por tiempo limitado Pantalla del Pánico Que ha llegado a Fortnite con la actualización 6.22 Es un modo en el que dos equipos de 32 jugadores se enfrentan entre ellos para llevarse a casa la victoria Sin embargo a diferencia de otros modos de tiempo limitado Basados en grandes equipos Pantalla del Pánico añade a esta mezcla los cubos del monstruo Que han sido protagonistas estas últimas semanas gracias al evento de Halloween de Fortnite Mars Estos monstruos aparecerán en localizaciones especiales y serán repartidos por todo el mapa Y cada vez que la tormenta se haga más pequeña aparecerán de nuevo De la misma manera que antes los monstruos tienen la habilidad de infligir daño a los jugadores Pero aquellos que se atrevan a luchar contra ellos y los eliminen Serán recompensados con loot, armas y munición Incluso habrá monstruos de oreo que otorgarán ítems legendarios una vez sean eliminados Algo que puede ser crucial en ciertas situaciones Además de la presencia de estas bestias Pandilla del Pánico también tendrá ciertos ajustes especiales en las mecánicas y aspectos básicos del juego Se ha aumentado la obtención de recursos un 75% por encima de la cantidad predeterminada Se ha aumentado la posibilidad de aparición del botín de suelo un 15% El botín de suelo deja el doble de munición Las cajas de munición dejan el triple de munición Los cofres dejan el doble de munición y consumibles Y las entregas de suministros dejan el doble de munición y consumibles recursos y trampas adicionales A día de hoy no conocemos hasta cuándo estará este modo disponible en Fortnite Pero seguro que aquellos que se lo pasan bien matando a los monstruos del cubo Disfrutarán como niños en este modo por tiempo limitado Comentaros también lo que había dicho anteriormente La skin de partida de caza ya está disponible gracias a los desafíos de la semana número 7 Que eran los únicos que faltaban Es decir, que si completas la recompensa de todos los desafíos hasta esta semana De partida de caza Los cuales tienes en la lista de reproducción de este canal La lista de reproducción que se llama desafíos de la temporada número 6 Ahí tienes todas las semanas como completarlo sin ningún tipo de problema Los últimos partida de caza los seguiré subiendo como siempre Y pues lo puedes completar y conseguir esta maravillosa skin robótica como veis en pantalla Así que si no lo has hecho ya pues ya sabes como hacerlo en este canal Te doy la opción fácil y sencilla Podrás conseguir esta skin legendaria para tu inventario totalmente gratis Haciéndolo y dicho todo esto nos vemos en próximos vídeos Un saludo Chao